Silvia, mi permiso de trabajo venció. Lo renové hace seis meses. ¿Cuánto se está demorando en llegar? Depende de la categoría, Silvia. Hay categorías que a mí me ha tocado que en 60 días me llega la renovación. Otras llevo un año esperando el famoso permiso de trabajo y no me lo dan aún. Entonces, muy importante, si tiene ya su recibo de que pagó la cuota, si es que había cuota, puede checar en línea en UCIS.gov, Status Check o Case Status, y ahí irlo monitoreando. Y también en UCIS.gov puede ver la categoría por la cual usted tiene en su permiso de trabajo en la tarjetita. Dice Category. Puede checar esa categoría, es una letra y un número, y ahí pueden darle una lista de esperas para que usted vea, ah, pues esta categoría tarda tres meses, esta tarda un año, y así usted no se desespera. Y en algunas categorías hasta extensión automática. Entonces, no sé quién le está haciendo esta extensión. Recomiendo que hable con ellos, si es una organización, o con él o ella, si es un abogado, para que le expliquen.